Todos los vecinos tenemos el mismo problema, es humedad, o sea, todo lo que es infraestructura, quedó todo a la vista de que está la obra mal hecha y bueno, estamos haciendo reclamos y nos están escuchando, vamos a hacer, tenemos que ser pacientes que ya van a comenzar a trabajar en nuestras casas. Venimos a hacernos cargo de una irresponsabilidad que obviamente no es este gobierno, pero que entendemos que no pueden pagar las consecuencias de esa mala gestión la gente, nosotros tratamos siempre de acuerdo a la consigna que nos da el gobernador, siempre estamos del lado de la gente. No es solo entregar viviendas, es entregar viviendas dignas. Estas casas se han entregado hace 3 años, 4 años y ustedes las ven y se les han caído las piedras, aparecen casas que tuviesen más de 20 años, si usted vaya a ver un barrio enregado hace 15 años y está en mejores condiciones que esto. Lamentablemente hemos tenido que estar reparando, casi haciendo de vuelta, todas las casas que entregó la gestión anterior, ustedes ya lo saben, lo han visto, el plan Solidaridad. Hoy ya mismo está el ministro anunciando la licitación para el arreglo de casas y vienen los vecinos cada uno a contar que hay más casas, con más grietas, con más techos que tienen huecos, la desidia con la que se hicieron las casas, la falta de control, eso está nosotros desde el punto de vista de vivienda, hemos hecho ya las denuncias en su momento correspondientes y lamentablemente esto el gobierno significa volver a gastar en algo cuando esto podríamos estar enfocando a gente que no tiene ninguna vivienda y estamos de vuelta con un gasto que ya el Estado ejecutó y segundo, la incomodidad de las personas porque ahora hay que trabajar con la familia adentro, de verdad esto es, han pasado ya tantos años y seguimos sufriendo las consecuencias de la mala gestión en algo tan sensible como es el tema de vivienda. La segunda tanda de arreglos ya en 500 viviendas arreglamos 86, ahora 77 nuevas que siguen generando porque los vecinos no se habían enterado y vemos un gran deterioro, una calidad de obra realmente muy mala y bueno, el gobernador dispuesto a arreglarlos. Vemos en todo una línea general muy fuerte en todo lo que es humedades, en lo que es revestimientos, en lo que es la zona de aberturas de la casa que entra, pero el mayor reclamo que hay siempre es el tema de humedades y de mala terminación de las viviendas. Mañana vamos a estar en otro pueblo, venimos en todos los pueblos desgraciadamente, pero es un trabajo y es un esfuerzo económico y financiero de la provincia importante que el gobernador está obviamente totalmente dispuesto a hacerlo para cumplir los sueños de la gente. La segunda tanda de arreglos ya en 100.